Este sábado 16 de marzo, integrantes de los órganos de dirección del Partido de la Revolución Democrática propusieron al arquitecto Jaime Larraza Balbretón como candidato a la primera concejalía de la ciudad de Oaxaca. En este sentido, Jaime Larraza Balbretón detalló que esto significa un gran avance. También dijo estar contento y agradecido por esta distinción. Sin embargo, señaló que continuará el consenso con otras fuerzas políticas, a fin de lograr un objetivo común. Estamos acabando de construir la planilla, estamos esperando la opinión de otras fuerzas políticas y en función de eso, seguro vamos a poder arrancar a partir del día martes, ya con un proyecto más concreto, agregó. Bueno, pues es un primer paso, un gran avance, el estar ya considerado por el PRD un partido nacional como candidato a la primera concejalía de la ciudad de Oaxaca. El deseo de mi parte, el deseo del proyecto que tenemos es que la gente pueda conocer el proyecto nuestro, por un lado. Por otro lado, que lo evalúe, que lo compare y que en consecuencia vote, porque quien crean ellos que es la mejor opción. Por su parte, Tomás Basaldu Gutiérrez, presidente de la dirección estatal del PRD en el estado de Oaxaca, quien encabezó el taller de capacitación, entrega de constancias y registro de candidatas a diputadas, diputados y concejales, a postularse por dicho instituto político, destacó la relevancia de dicha actividad. En el caso de Oaxaca de Juárez, mencionó que han trabajado de manera coordinada con el arquitecto Jaime Larrazábal, quien fue propuesto por el consejo directivo como próximo concejal propietario en Oaxaca de Juárez. Estamos en la etapa de diálogo con los demás partidos políticos. Hay una posibilidad de conseguir una candidatura común. Lo que sí podemos decir es que traemos candidato en la capital de Oaxaca de Juárez, añadió. Aseveró que tienen un panorama alentador para los próximos comicios electorales, pues dijo, estamos más fortalecidos que nunca, les vamos a dar una sorpresa este 2 de junio. No tengo la menor duda, finalizó. En el caso de la capital de Oaxaca, nosotros hemos venido platicando, trabajando con el amigo, el arquitecto Jaime Larrazábal. Nuestro consejo electivo hace una semana ya aprobó que sea nuestro próximo candidato a concejal propietario, quien encabece la planilla aquí en la capital oaxaqueña. Y estamos ahorita en la etapa de diálogo con los demás partidos políticos. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de la Universidad MBM Noticias.